Ya extrañábamos, bienvenido, Tecnología Hoy, desde hoy miércoles retomamos nuestro segmento de Tecnología Hoy, disfrútenlo. Y nuestro invitado para hablar de la venta por internet en las entradas para el partido Perú-Colombia es, en este caso, Carlos Calderón, experto tecnológico en el manejo de grandes gastos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a este retorno de Tecnología Hoy. Muchas gracias, un placer. Nos estás bautizando. Carlos, ¿qué tal? Hemos visto la algarabía de muchos peruanos que han logrado comprar vía web, no es cierto, su entrada para el Perú-Colombia. Sin embargo, ha habido mucha frustración también en aquellos que han esperado el llamado tráfico virtual, unos temas que vamos conociendo. Poco a poco lo esperamos a través de estas ventas por internet. ¿Por qué colapsan, digamos, los portales comerciales en internet? Bueno, en términos generales, no voy a hablar específicamente de por qué colapsan en el caso de la venta de las entradas, porque, digamos, puede haber ocurrido, pero no se ha notado, porque las entradas han sido vendidas, 50.000 entradas han sido vendidas en tres horas y media aproximadamente. Eso quiere decir que ha funcionado en términos generales el portal. Pero los portales colapsan porque tienen técnicamente unas limitaciones, que se llama concurrencia limitada, que es el número de personas que pueden transaccionar al mismo tiempo dentro de una infraestructura que está preparada para un límite. Cuando uno construye estas plataformas, las construye para que estén disponibles para una concurrencia, un número de personas, un número de transacciones al mismo tiempo. Entonces, cuando exceden esas capacidades, las plataformas colapsan. Y esto ocurre en todo el mundo con todas las plataformas. No se espera que ocurra eso. Uno construye sus plataformas para tener normalmente 99.98% de fiabilidad. Y que las cosas salgan bien. Es decir, que se concrete la compra. Así es. Pero, como ocurre en la vida digital y en la vida física, cuando todos al mismo tiempo quieren hacer la transacción, colapsan. Esto tiene un nombre técnico al que, bueno, le hemos denominado y hemos dicho en estos dos días tráfico virtual o tráfico web o tráfico, porque estuve en el tráfico. Hay gente que se ha quejado de que estuvo dos horas, 40 minutos, 50 minutos y no pudieron adquirir la entrada. ¿La idea per se es positiva o qué consideras? Bueno, la idea es positiva porque el mundo va hacia la economía digital, se está procesando y se está transando cada vez más. Y si uno ve este tipo de eventos como se venden en otras partes del mundo, el mundial de fútbol se hace de la misma manera, en la Argentina se venden las entradas de la misma manera y no ocurren este tipo de situaciones. Entonces, está bien hecho. Yo creo que es más democrático. Cuando uno compra las entradas de manera analógica, como lo hacíamos antes, tiene un número limitado de lugares donde tiene que ir a formar una cola hasta tres días, cuatro días, pernoctar, etc. Ahora uno, desde la comodidad de su hogar, puede hacerlo. Lo que ocurre es que hay una limitación. Si tú eres el propietario de la plataforma, tú no esperas que todos los días hayan un millón y medio de personas o dos millones de personas concurriendo a transaccionar. Entonces, tú preparas tu plataforma para una capacidad. ¿Qué pasó ahí? ¿Pudiéramos hablar de que hubo una pequeña falla en el sentido del servidor o no sé, de pronto un sitio? Porque depende mucho, entiendo también, de que estos sitios sean debidamente probados y con una performance súper, súper alta, ¿no? Sí. Ellos hicieron un modelo distribuido, ¿no? Primero hicieron un sistema de cola para registrarse y luego otro sistema de cola distinto para comprar. Claro, que realmente era una sala de espera hasta que te asignaba un espacio para ingresar a transaccionar. Eso que garantizaba, garantizaba que la cantidad de transacciones que se iban a hacer estaban dentro de la capacidad. Es decir, comprar la entrada nunca debió ser un problema. El problema es llegar hasta comprar la entrada. Claro. Todo el funnel que hay que hacer previamente. Pero aún así han ocurrido inconvenientes que han sido, según entiendo, resueltos rápidamente. Porque nuevamente, repito, la conclusión es bien simple. Se han vendido 50 mil entradas en tres horas y media. Quiere decir que la plataforma ha funcionado. La plataforma ha funcionado, sin embargo, hemos visto que en algunos momentos sí se colgaba la red. Sin duda. Pero eso puede pasar. ¿Por qué sucede eso? Bueno, lo hemos visto. Deben haber habido, no tengo el dato exacto, pero estimo que han sido por encima del millón de peruanos... A la vez. A la vez. Que han estado concurriendo en un tamaño de tiempo, un espacio de tiempo. Entonces, esto genera, evidentemente, que la plataforma colapse, pero ha estado permanentemente... Pero han sido segundos, en realidad. Sí, y ha sido realmente repuesta rápidamente. Pero eso, digamos, no porque la plataforma esté mal diseñada, porque la idea sea preconcebida de manera poco adecuada, sino por la cantidad de personas, la concurrencia, digamos, que tú señalabas. Exactamente, exacta. Esa es la palabra exacta que ayuda a entender técnicamente el problema. Es la concurrencia que existe en un mismo momento para una capacidad ilimitada. Y lo pasa en todo. Pasa en la telefonía, pasa en las llamadas, cuando sucede algo. En fin, debiéramos ya los peruanos estar acostumbrándonos o empezándonos a acostumbrar a algo que sucede en el mundo cuando tal normalidad es este tipo de eventos en las entradas. Yo diría que sí, pero hay que considerar algo en Perú. En Perú todavía tenemos re... El servicio de Internet no es el mismo. Si uno va a provincias, por ejemplo, tiene limitaciones en ciertos horarios para acceder de una manera correcta al uso de Internet. Y eso no tiene nada que ver con la plataforma de venta de entradas, ni nada que ver con ningún proveedor de servicio de Internet, sino que ocurre con los servicios de acceso a Internet. Uno contrata unas velocidades para ser atendido en su hogar. Además, pagas uno adicional por la velocidad. Así es, pero en ciertos horarios tú sabes que todo el mundo entra y el servicio cae. Es la llamada ahora pico de tráfico que le llaman. Yo creo que por ahí va el tema. Es decir, hay muchos peruanos que deben haber intentado entrar, pero en sus territorios, en sus zonas geográficas, no hay buenos servicios de Internet. Y definitivamente ha generado algunas quejas. Y eso puede haber aumentado. Se ha quedado con las ganas, a pesar de la espera, de estar en la sala de espera. Sí, sí, sí. Pero es positivo, es mucho más democrático, a pesar de... Ordenado, evitar, por ejemplo, los revendedores, aunque hemos visto en la nota anterior que no te libras de la revenda. No, la revenda es bien difícil evitarla porque este es un libre mercado. Esto no es China, digamos. Y si quieres pagar más de 3.000 soles por una entrada en Occidente y tú quieres, si tienes la plata eres libre de hacer. Sí, sin duda. Es bien complejo evitar la revenda. Pero es más democrático. Si no tuviésemos esta alternativa, ¿la opción cuál sería? La que teníamos antes. Había que ir a acampar. A acampar. Están dispuestos a ir a acampar. Muy poca gente hace eso. Yo prefiero verlo en la tranquilidad de mi casa. Igual se queda gente sin entradas. En el mundo analógico también hay gente que se queda sin comprar la entrada porque no llega. Muchísimas personas. Y ahí vienen los problemas y muchas veces se generan disturbios. Finalmente la idea es buena. ¿Qué nos falta, digamos, o qué podríamos analizar como pequeños detalles para confeccionar el sistema? Muchas oportunidades de mejora. El hosting compartido es uno de ellos, creo. Sin duda. Puede representarse. Además, más tiempo para el registro y los sistemas para administrar las colas. Yo creo que ha sido todo, digamos, canalizado muy poco tiempo. Y además difundir más o, digamos, mejorar todos los sistemas de acceso a Internet que tenemos en el resto del país. Ahora, si vemos, te lo anoto nuevamente, el tema de los conciertos. Decíamos antes, los conciertos en el mundo, en los partidos de los mundiales. Entonces, en tres horas se agotaron en Internet y no pasa nada desde el punto de vista de la gente. Ya está. Pero es que es el tema del fútbol. Yo creo que en este caso es un tema muy sensible. Es la primera vez. Es un cambio. Es la disputa para ir a un mundial. O sea, el peruano está. Yo creo que en el fondo estamos... Sí. Y digamos, vamos a tener que acostumbrarnos. Vamos directamente a este mundo. Las cosas se van a... Pero ya se compran las entradas por Internet para todo. Para el circo, para los conciertos, para el teatro. Sin duda. El fútbol es todavía muy sensible y más aún en esta etapa de la definición. Pero debería, digamos, promoverse y debería acentuarse este tipo de actividades de intentar comercializar las entradas por Internet. Eso no significa que alternativamente se abra un canal en boleterías con, digamos, distribuir las entradas. Eso podría hacerse. Pero yo creo que es positivo. Aquí se determinó que era la entrada exclusivamente de venta por Internet para este partido. Sí, sí, sí. Esa es una política que tomó la empresa. Y se terminaron 50.000 entradas en 3 horas y 25 minutos. Pero lo mismo pasó con el concierto de un cantante famoso en Colombia que va a ocurrir en una semana más. Pasó exactamente lo mismo. En 3 horas se agotaron las entradas. Perfecto. Entonces ya hemos dicho que el tema funciona desde el punto de vista ordenado, democrático, evitar los revendedores, aunque los tenemos también... Sí, yo creo que la reventa es un poco más complejo. Un poco más complejo evitarlo. Exacto. Así es que acostumbrarse nomás. Es parte del proceso de modernidad también, ¿no? Sí, no. Y las empresas tendrán que hacer sus inversiones y mejorar sus capacidades porque si esto va a aumentar... El servidor, el tamaño del servidor, por ejemplo, quería preguntarte antes que... Sí, más que los servidores yo diría ahorita las capacidades de acceso. Lo que se llama la concurrencia limitada es probablemente donde haya que ofrecer mayor capacidad para que estos picos puedan ser resueltos de mejor manera, ¿no? Perfecto. Bueno, y finalmente en el proceso, el ABC de esta compra, no es cierto, online o vía web de la entrada, tú tienes que llevar tu voucher, canjearlo. ¿Cómo ves esta parte ya final del proceso para tener la entrada, no? Bueno, hoy día se hace así, pero podría hacerse también por medios digitales. Un código de barras directamente entregado en el teléfono móvil o en el... Además que lo muestras hasta en el celular muchas veces, ¿no? Sí, sí. Lo muestras y no necesitas de pronto imprimir. Hay que imprimir en esta ocasión, sí, oficialmente, ¿no? Sí, pero esos sistemas que estamos comentando... Porque ahora viene el tema del canje para la entrada física. Exactamente. En la situación actual va a tener que ir a hacerse un canje y recoger una entrada tradicional de las que conocemos. Pero en el futuro podría ocurrir que haya un código de barras o un QR y con ese QR llevarlo al estadio, pasarlo por un escáner y el tema está resuelto. Entonces, pero esa es otra tecnología que tendrá que incorporarse. Poco a poco. Que en algunos casos existe ya. Pero ya existe, por supuesto. Entonces, este código de barras que es el que va a mandar y también el código de registro, ¿no? Así es. Este QR. Bueno, esperemos que todo sea de manera ordenada. Exactamente. Tenemos que acostumbrarnos. Es incómodo para algunos casos, pero va a ser inevitable. Perdón, ¿y en Argentina se agotaron también así de rápido? Exactamente igual. Exactamente igual. Y en este caso inclusive ha habido probablemente hasta hackeada la página porque hemos visto pues noticias de que se podía accesar directamente a la zona de compras de entrada sin pasar por las colas, ¿no? Eso podría ser... Eso para el Perú. Para el Perú-Colombia. Lo hemos visto en noticias que han circulado en estas últimas horas. Pero eso podría ocurrir porque todas las páginas del mundo son hackeadas. Todas o la mayoría, ¿no? Puede ocurrir, pero también ha sido resuelto relativamente rápido y finalmente lo que ha ocurrido es que hemos visto 50.000 entradas vendidas en 3 horas y media. En 3 horas y media. 3 horas y 25 minutos. Sí, exactamente. Bueno, en fin. El sistema entonces funciona. Gracias a Carlos Calderón, experto en tecnológico en manejo de grandes datos en esta nueva etapa de nuestro sumento tecnología hoy con el que volvemos a partir de hoy todos los miércoles. Seguimos entonces nosotros con más y una compañía en los Estados Unidos ha desarrollado una nueva tecnología ultra realista capaz de reproducir los movimientos faciales con gran detalle. Vamos a ver. Los personajes virtuales cada día se acercan más a la realidad. Una empresa de animación y captura de movimientos ha creado una nueva herramienta que está revolucionando el campo cibernético. La tecnología permite recrear el movimiento de los músculos faciales a la perfección. Esto lo consigue gracias a la captura de un rostro real que luego es aplicado a un modelo de videojuego, de tal forma que todos los gestos se pueden reflejar en pantalla. El software utilizado es compatible con todos los motores de juego y los paquetes de animación que existen en el mercado. Además, ofrece una facilidad de uso para los diseñadores, transiciones suaves entre expresiones y la capacidad para aplicar 16 mapas de arrugas y de micro detalles para los poros de la piel. Por ahora no han anunciado juegos que empleen esta tecnología, pero ante los resultados mostrados es muy probable que sea requerida por las casas desarrolladoras. Ya los vio usted, impresionante, ¿no es cierto? La aproximación a los rasgos verdaderos, a los rasgos faciales, en ese caso en tecnología hoy, se lo hemos mostrado así. Hoy miércoles que volvemos, a partir de hoy, todos los miércoles, nuevamente tecnología hoy. Gracias.